La felicidad es la chacra, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, lo fortaleces, con su vida piadosa, lo estudies con la predicación de su palabra y la perdiz con su percepción, por este, ponidos a la voluntad de los ángeles y los santos, reclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo.